Porque la experiencia hace la diferencia Una vez más, quiero cantar con mucho cariño Y esto va para todos los medios de comunicación A todas las organizaciones, vamos a gozar Eres mentiroso, eres traicionero Eres mentiroso, eres traicionero Traicionas a una, engañas a otra Traicionas a una, engañas a otra Cuyaita huacanqui, chaquita puringui Cuyaita huacanqui, chaquita puringui Cuyas pa' un pico, ma' pincha causanqui Cuyas pa' un pico, ma' pincha puringui ¿Cuál es quien le duele? Aquí te canto con amor Pa' un pico, ma' pincha puringui Cuyaita huacanqui, chaquita puringui Cuyaita huacanqui, chaquita puringui Cuyas pa' un pico, ma' pincha puringui Cuyas pa' un pico, ma' pincha causanqui Cuyas pa' un pico, ma' pincha puringui Cuyas pa' un pico, ma' pincha puringui Cuyas pa' un pico, ma' pincha causanqui Cuyas pa' un pico, ma' pincha causanqui Cuyas pa' un pico, ma' pincha puringui Cuyas pa' un pico, ma' pincha puringui Cuyas pa' un pico, ma' pincha causanqui 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 Cuyas pa' un pico, ma' pincha causanqui